Héctor López Santillana, director de Guanajuato, Puerto Interior, destacó que la prioridad para su equipo es la consolidación del proyecto de la Puerta Logística del Bajío, también conocida como Puerto Interior 2 de Celaya. Este proyecto, que se alinea con las metas del nuevo gobierno de Livia-Denis García Muñoz Ledo, busca impulsar el desarrollo industrial y logístico en la región, aprovechando su ubicación estratégica y las infraestructuras ferroviarias existentes. López Santillana señaló que su trabajo será clave para la expansión de este puerto seco, que beneficiará a toda la zona del Bajío. El director mencionó que se ha logrado un importante avance en las gestiones necesarias para la construcción de la Puerta Logística. La constitución de la sociedad encargada del proyecto ya está en marcha y se espera que el plan director esté listo este año para iniciar la obra en 2024. Además, las empresas ferroviarias como Ferromex y Kansas City Source en Pacific de México ya avanzan en la construcción del libramiento ferroviario que agilizará el tráfico de mercancías en la región. Lo primero es el proyecto principal que me ha encomendado la gobernadora, es el del puerto de la Puerta Logística del Bajío. Así que ahí vamos a estar concentrando, a la par que desarrollamos estas fortalezas logísticas ferroviarias en el municipio de Celaya para beneficiar la región y el Estado. Al mismo tiempo, continuaremos fortaleciendo los servicios de Puerto Interior, en Silao, para desarrollar industrias o capacidades que con sustentabilidad y con inclusión permitan el desarrollo de los ciudadanos. ¿Qué proyección se tiene al cierre de año de la Puerta Logística del Bajío, secretario? Estamos ahorita constituyendo, ya constituimos la sociedad. En estos momentos estamos definiendo el plan director y esperamos que a partir del próximo año empecemos la construcción. ¿Qué notificaciones le tienen las empresas ferroviarias con la infraestructura que ellos tienen que colocar? Va muy avanzado, Ferromex ya concluyó su libramiento ferroviario, ya Canadian Pacific y Kansas City ya contrató las dos empresas que van a terminar el libramiento ferroviario y al terminar la infraestructura se estará materializando, se está coordinando para que la Puerta Logística también entre en operación. ¿En esta línea de Ferromex ya va a operar? ¿Ya va a comenzar para que también se aligere la carga en la ciudad de Salaya? Estamos viendo allá, existe una posibilidad, pero eso es un tema que está viendo la concesionaria también con la autoridad federal. ¿Está coadyuvando a Puerto Seco para librar algún trámite? Definitivamente, somos el punto que está ayudando a que con este proyecto de la Puerta Logística se facilite toda la desconcentración de la carga ferroviaria al irse por el libramiento. López Antillana resaltó que la coordinación con el gobierno de Salaya y las autoridades federales han sido crucial para el progreso del proyecto. Asimismo, reafirmó su compromiso con los valores de la nueva administración estatal, enfocándose en promover empleos bien remunerados y el desarrollo sustentable, con especial atención en las comunidades rurales cercanas al puerto interior. A la Norde Aspra Noticieros, Expresa TV.